¡Qué emoción! Cher tendrá su musical en Broadway. La puesta en escena se estrenará en 2018, según dijo la cantante en su cuenta de Twitter. Hasta ahora, no se han tenido más datos de este musical que recorrerá la vida de Cher. Va a estar increíble. Imagínense los vestuarios, las pelucas, el botox, las cirugías y las cachetadas que se daba con Sony Bono. No nos la podemos perder. Ya quiero que sea 2018.